¡Los aplausos! Muy, muy queridos hermanos de Guaura, de Guacho, de Lima, provincias en general, Barranca, bueno, es enorme, son muchísimos distritos y quiero primero empezar por darle un gran aplauso a mi tocayo mi tocayo que asumió ese reto de armar esta gran lista que ahora es un éxito Tocayo, muchas gracias al nombre del Perú, al nombre de la patria, el cazador de lagartos el cazador de lagartos, famosísimo, muchas gracias tocayo pero veníamos conversando en todo el viaje y una reunión que hemos tenido interna quiero explicarles un poco, un resumen de lo que es un partido social cristiano Renovación Popular es social cristiano, prioriza la vida y la familia no somos aborteros, ni mucho menos, defendemos la vida y tenemos que preocuparnos por el niño que está en el vientre de la mamá, ahí empieza la educación inclusive si ese niño no tiene hierro, fósforo, calcio, tenemos que llegar a esa mamá que está en teatodititas y cualquier muchacho que está acá con su celular ahora sabe cómo hacer un mapa de pobreza y un mapa de angustia, que es lo que estamos viviendo por culpa de estos desgraciados que están en el palacio en este momento el Perú lo estoy recorriendo por todos lados y todo el tiempo es la misma queja vendía hace un año 100, ahorita vendiendo 50 o menos o me han botado el trabajo, me han botado la chamba, ayer o anteayer o sea, estamos entrando a un periodo muy complicado económicamente por gente que no ha entrado a gobernar, ha entrado a chorear y ha entrado a hacer gobiernos pirañas, a meter a toda su gente a ver qué chapan del Estado y tenemos resultados, gente ineficiente, bueno pues no esperemos milagros gente también que, le digo yo también a este señor tiene nueve muertos, oye, hay nueve muertos gente que ha salido pacíficamente a protestar y está muerta Inti Braia, mi honor y bueno, y rezo por ellos pero también, y los otros nueve tiene que haber presión de gracias a mí, hay nueve muertos acá, hasta ahora, ¿no? la marcha es pacífica, entonces hay que ser justo con tanta gente que ha sido asesinada por este gobierno y gente que ha quedado lisiada hay un muchacho que también ha perdido el ojo que ha perdido y que queda con un solo ojo para toda la vida entonces, tenemos que ser en esos fraternos pero de este gobierno no espero nada cada día es un escándalo más y más y más y sale y hoy día domingo saldrá más cosas todavía entonces, el Perú no puede estar pues gobernado por un burro ¿ya? disculpen yo soy Porky, ya soy Porky pero Porky renovación 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 la granja de Porky aquí está la granja aquí están están todos los personas aquí está no acá hay unos grandazos ese es el 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 silvestre silvestre está silvestre, ¿no? no, siempre siempre no no tú no 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 pero hay piolines hay unos chiquitos de ahí no, petunias petuniasas hay hay petunias, ¿no? hay unas petunias ahí no bueno siempre siempre me encuentro Miguel Grau pues, un tremendo personaje acá con héroes de la patria pero así pues como nosotros no jugamos con porque estamos con la mente la posibilidad limpia ya estamos con la posibilidad limpia o sea entramos dejando pues lo que me ha pasado, ¿no? buscando candidatos acá adentro me dicen mira, tengo miedo esta gente es valiente le porta un pito pues lo que digan las redes lo molestan, ¿no? hay que superar para que tengas pues coraje, ¿no? valentía, bravura amor al país otra gente me dice tengo flojera fuera, perdió ya sigue nomás y otra gente me dice tengo egoísmo o sea me quiero dedicar a lo mío mío, mío y no quiero servir al país también le digo será tu culpa pues como termina el país desgraciadamente no, pero felizmente mire ¿qué tal trabajo? yo realmente para mí es un sueño porque yo he empezado esto de cero un partido que tenía muy poquitos militantes totalmente pues perdido en el espacio y ahora digo esto señor le digo adiós muchas gracias porque esto se está repitiendo en todo el país en todo el país hay una avalancha celeste lo cual me hace ver que con un jurado que sea limpio y honesto o sea no con estos delincuentes que están ahora ¿no? tenemos que tener una mayoría celeste en todo el país para limpiar el país de cero y un tema importante que yo digo acá en la región de las provincias tenemos gente que sabe ejecutar presupuestos ¿qué ha pasado con el Perú en los últimos años? tenemos dos extremos ¿no? el comunismo que ha gobernado en muchas regiones que están todititos presos que no sabían ejecutar presupuestos o sea le daban 100 ejecutaban 30 40 y el otro se lo han tirado se lo han robado durante muchos años ¿eh? entonces esa gente que va desde Cajamarca hasta Puno que están presos más de 18 gobernadores regionales presos por corruptos eso tenemos que sacarlo de la historia del Perú lamentablemente también del lado ¿no? de los empresarios enormes que hay en Perú también pues en la parte de construcción se han prestado a robarle al país a estar claro a mí me critican mucho el NIMA por hablar así pero después la verdad pues la verdad no tengo ningún compromiso con Confie ni con Capeco ni con ninguna empresa de nada no me interesa yo estoy viendo un robo de más de 40 mil millones de dólares que es equivalente al presupuesto de todo un año del Perú se han tirado estos desgraciados tanto de izquierda como también empresarios entre comillas porque eso no es empresario es plata como cancha bueno pobre hombre ya pero no quiero personalizar pero digo tenemos que ponernos en una visión cristiana somos un partido social cristiano ¿no? por eso me dicen derecha ultraderecha no papito aquí estamos hablando de darle justicia al pueblo el tema de la leche por ejemplo que en la sierra de aquí hay muy buena leche dice mi tocayo que está recorriendo toda la provincia ¿no? primera hueca lechera más que Arequipa mis respetos mis respetos pero pero tiene que haber pues allí intervención del estado no tengo ningún problema en decirlo así como hay Ocitrán Ocinermin o un montón de gente del estado que ven precio justo Ocilactos entonces aquí en la región si tiene mucho poder el presidente regional puede establecer un Ocilacto regional para poner una mesa que esté el productor de leche que esté el comprador de leche y esté el estado diviniendo claro pues lo digo ahí se aterran ahí se aterran ¿no? toda la gente de derecha si se aterran cuando hablo así ¿no? o la lana de alpaca igualito en todas desde Puebla hasta Cajamarca es el mismo problema por un balde de lana le pagan cuatro soles pues y de ese balde de lana sale un abrigo de cuna por ejemplo de cuatro mil dólares no puede ser pues le estamos dando armas a esa miserable cúpula comunista le estamos dando armas no puede ser la gente que tiene empresa también tiene que entender que hay que ser solidario hay que ser fraterno con la gente ¿no? porque al cielo mira y a la otra vida te vas a ir calato hermano te vas a ir calato no te llevas nada de acá hay gente que acumula acumula pero hay que desprenderse de las cosas hay que donar inclusive y ahora no lo digo mucho porque si no me sacan de carrera ya porque por decir esto me tratan de sacar la vez pasada y por si acaso nada señor Salazarena nada te apunte nada no tiene ningún argumento para sacarme todavía ¿ya? no que estos son pues pero chava cualquier cosita que uno dice está pendiente en cambio si eres del lápiz pucha ¿no? al toque escríbete papito ¿no? eres empleado público escríbete nomás pide licencia como la señora Polo Arta no pide licencia ¿para qué? para asegurarte porque el cargo está tan complicado que tengo que tener cinco años de licencia ¿no? ¿a quién le dan cinco años de licencia? no pues son unas ostras también bárbaras ahí se callan la boca entonces hay que hay que hay que sí bueno es que tenemos que ponerle las pilas todos ¿ah? tenemos que hacer una marcha nacional y ahí les pido también delegaciones de Lima provincias cuando convoquemos hay una para el 4 de junio les pediría organícese porque ¿sabe qué pasa? los congresistas tienen pánico cuando ven cuando ven pueblo grábense 4 de junio 4 de junio sí los espero porque están cerca de ustedes y toda la zona ¿no? pero hay que seguir dándole papá hay que seguir dándole ya hay que salir del hotel para Lima ¿ya? pero usted para Lima tiene un gran hotel de caballero entonces pero vamos porque se nos va el tiempo ¿cuáles son las líneas maestras de un plan de gobierno acá? lo que ha dicho el tocayo Santos ¿no? primero primera ordenanza regional cero corrupción la corrupción es el peor cáncer que tiene para el pueblo cero corrupción y eso se puede hacer primera ordenanza que aquí no entra Odebrecht ni OAS ni Graña y Montero ni COSAPI ninguna empresa de porquería entra acá eso se establece con ordenanza regional primera la segunda o primera también un porcentaje digamos 10% del presupuesto ya sea regional provincial o distrital para ollita común para llegar a la gente más pobre renovación 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 es lo que tiene que hacer un partido cristiano partido fraterno solidario pues eso no lo digo hermanos porque si no no entraría en política yo no voy a venir acá a decirle camaradas como le hacen los los terrucos pues no no los compañeros no es muy poco pero somos familia entonces vamos por el amor no vamos por el odio clases lo que fomentan estos desgraciados no ponen todo el tiempo enfrentamiento guerra guerra eso es lo que se ha entrenado en Cuba para eso para lucha en clases tenemos que unirnos unirnos para salir adelante y a los jóvenes que son la mayoría en renovación popular yo me he sorprendido gratamente los afiliados de 18 a casi 35, 40 años casi todos son de esa edad los nuevos afiliados son todos jóvenes yo digo tengo una responsabilidad enorme porque tengo que guiar a toda esta legión de gente pero también le pido a ustedes jóvenes ayúdenme pues ser voluntarios lo que me dicen los jóvenes yo no tengo plata no importa pues no es tiempo ayúdame para llevarle alimento a esa señora y comprometete cada sábado dos horitas a ayudar a la señora que está abandonada por el esposo tiene cuatro hijos y no tiene que comer eso tenemos que llegar no puede haber ninguna persona en el Perú que tenga ese problema que está muriéndose de hambre y hay casos y no llega no llega la alimentación a esos casos dramáticos que el Perú está viviendo en este momento no hacen nada en el Congreso peleamos un presupuesto para ollitas comunes nada cero no les interesa lo que quieren es tomar el poder y punto no interesa no han venido a trabajar ni nada han venido a robar y a ver que chapan así no es pues no me da cólera porque realmente la política es un sacrificio es una entrega es una entrega el social cristianismo te dice política es la ciencia máxima la ciencia de las ciencias que va al bien común y a la persona más vulnerable a la gente más pobre para eso estamos en política para que no haya pobres en Perú pero no apunta de matarlos de hambre a punta de amor y a punta de fraternidad y a punta de sacarse el ancho trabajando con la gente más pobre para eso estamos en política para servir pero tiene que haber tres ciencias y lo pido a los chicos a los muchachos vamos a empezar ya la escuela de capacitación a nivel nacional ya vía facebook pero un intranet para solamente para los afiliados al partido vamos a enseñar clases de política y graduarlos en política pero la política tiene tres ciencias más una es la economía o sea si no sabes de economía mira no entres a política tienes que saber manejar por lo menos un presupuesto cómo se organiza un presupuesto cómo se evalúa un presupuesto segundo la ética o sea no entres a política si vas a pensar en ti tienes que entrar a darte a darte al pueblo a la gente que está sufriendo y la tercera la elocuencia o la didáctica que es poner fácil lo difícil los conceptos que son difíciles para ponerlo fácil saber explicarlo de manera fácil a la gente que la gente te entienda entonces bueno yo les agradezco muchísimo nuestros ejes van primero cero corrupción está el tema del agua también el agua pero el tema ya de infraestructura de infraestructura que tenemos que hacer un desarrollo de agua que no está complicado yo estaba en Israel hace dos años y veo pues cómo sacan el agua del mar o acá que la napa freática está pues ahí nomás con pozos pues para hacer un plan regional para ganarle toda esa pampa que tenemos que uno viene de Lima para acá y digo y esto porque no está verde para llenarlo de verde el tema también de turismo así igual que hay Lima Sur turismo Lima Norte pues tienen playas maravillosas hay un balneario que es famoso en la historia del Perú donde San Martín puso sus naves pero es la playa Salinas la playa Salinas es histórica aparte que ahí se puede hacer un puerto también porque tiene calado tiene profundidad por eso lo escogió San Martín para poner sus tropas ahí sus naves allí no fue al Callao fue a Salinas todo clarísimo yo he estado en esa playa varias veces entonces tienen un potencial turismo la comida acá es tremenda el pato que me han dado ahora también es un pato espectacular ceviche de pato con limón naranja mejor todavía naranja agria bueno pero esas cosas son lo que tiene el Perú esa maravilla de tener turismo de tener turismo y calidad de comida esa es la especialidad del Perú yo les digo que estoy 30 años trabajando en turismo tanto turismo que viene a Lima a esta zona tiene que estar recontra llena de turistas porque también por cada turista tiene cuatro puertos de trabajo hoteles como el que he visto el de ahora pero mira que tiene mucho más que repletar la zona pero podría haber un malecón también en Tocayo un malecón para ir ganando sitio para tener buenos hoteles frente al mar y con buena buena comida también que la tenemos una costa verde ya ustedes verán en su plan regional yo estoy tirando pinceladas el tema de salud también rápidamente es la especialidad de la casa yo soy regidor de Lima cuatro años y dos años más asesor entonces hospitales solidarios son autogestionarios te atienden rápidamente y te cuesta pues pero te atiende no es como el seguro que tú pides cita y te estás te estás muriendo no, en un mes regresas en un mes te estás muerto señor no, hospitales solidarios te atienden rápidamente el sistema sí funciona pero hay que hacerlo acá en Lima Provincias en cada provincia por lo menos y ojalá en cada distrito se puede claro pero hay que entrarle el tema de educación también Lima Provincias tiene educación ¿no? tener las tablets operativas con internet eso que dijo Vizcarra que limitó todo el Perú es un compromiso tocayo de hacerlo es importantísimo que los chicos aprendan con tecnología con su tablet pero con internet es una tomadora de pelo darle una tablet a un muchacho y no tiene internet pero es una tomadora de pelo hay que dar hay que trabajar y eso depende de la región justamente son muchos temas uno cuando entra en política van saliendo más y más y más temas pero es vital atraer la inversión privada a la zona inversión privada yo le ahora con mi tocayo y también con nuestro futuro alcalde Henry decía ¿por qué no hacemos un convenio de gobierno regional de Lima Provincias con Israel por ejemplo de frente se puede hacer directo para que nos ayude a irrigar todo esto ¿no? llenarlo ¿no? de verde y de producción de agroeportación se tiene para hacer una buena renovación renovación tiene un bastante área para hacer parque industrial en esta zona también se puede hacer parque industrial para tener zona franca y eso también depende del gobernador regional ojo ¿no? entonces se puede tener mucha inversión a esta zona para lo que es tecnología por ejemplo como ha hecho Costa Rica lean un poquito como hizo Costa Rica en lo que es zona franca se ha repletado pues de inversión de empresas que vienen con con alta tecnología a Costa Rica pero yo pienso que cada región de mi país es una es un país aquí estamos tenemos tanto tan grande el país hay tanta riqueza ¿no? uno viene por acá y dice caramba pues yo me lo imagino lleno de verde me da pena verlo seco ¿no? veo las playas digo ya quisiera otro país tener estas playas bueno hay que trabajar por eso hay que por eso por eso está Renovación Popular mire el nombre Renovación Popular no si se puede señora yo no pierdo la fe no yo no pierdo la fe yo no pierdo la fe yo creo que si se puede y si se puede señores si se puede 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 le digo por eso en la historia del Perú lamentablemente no ha habido empresarios que entren en política lamentablemente no se han corrido siempre la política y le han dejado el campo abierto pues a a todos los delincuentes que tenemos en todo el Perú porque no bajos y choros hermano se meten a ver que chapan y no hacen obra entonces yo si voy a estar encima porque soy banquero trabajo 40 años de banca y no en cualquier banco Citibank es un banco grande Banco of America otro banco grande del mundo entonces sé perfectamente cómo trabajar y cada gobernador regional para vida lo veo como una estructura digamos de una corporación peruana ¿no? donde nos ponemos de acuerdo en cómo va la ejecución presupuestal cada mes para ver cómo está llegando ese dinero al pueblo justamente en estos ejes tan importantes ¿no? el tema de seguridad ciudadana también muy contento muy feliz de ver al general Guillermo Arteta Guillermo Arteta un abrazo enorme general un aplauso por favor por el general renovación 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 aquí aquí podemos trabajar un plan coordinado con Renzo Rayardo también que tiene muchísimo conocimiento tecnológico él tiene muchos temas tecnológicos Renzo ¿no? y tenemos un plan para Lima importante pero aquí hay otra realidad y usted lo conoce general yo le pido erradique de una buena vez ¿no? todo lo que es delincuencia delincuencia cero también en la región Lima Provincia y está en sus manos general está en sus manos general un aplauso un aplauso renovación 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 bueno mis queridos hermanos realmente mi expectativa está pero wow me han dado un recibimiento me siento en mi casa francamente me siento en familia veo sus caras también de expectativa de esperanza y vamos a ganar pero este es un apostolado esto es puerta por puerta es amigo por amigo y a los muchachos su tiktok ¿no? su digamos instagram ¿no? ayúdenme todos los que son jóvenes si lo pueden hacer ustedes cada uno puede llegar a 10 y ese 10 a otro 10 ¿no? y tenemos dentro de poco ya esta escuela Isaac es el que está digamos en ese comité para crear esa escuela para jóvenes y los que no también nos fijamos jóvenes de toda edad ¿no? pero es una escuela abierta para la gente de la relación popular justamente entonces a nivel nacional y ahora que hay tecnología se va a hacer a nivel nacional muy fácilmente porque son clases ya listas uno las baja y da examen para poder graduarse como líder político ¿no? y ya tenemos diferentes temas también no quiero abundar más tengo que estar en Lima justamente porque hay programas políticos justamente hoy hay destapes también pero les agradezco muchísimo y les dejo a ustedes el encargo todo Lima provincia todo Guaula todo Guacho tiene que ser Celeste y eso depende de ustedes del trabajo de ustedes Celeste Renovación Popular Renovación Popular Renovación Renovación Me despido me despido Viva Guacho Viva Viva Guaula Viva Viva Lima provincia Viva Viva el Perú Viva Viva Renovación Popular Viva Viva Los aplausos los aplausos para nuestro líder Rafael López Aliaga y a una sola voz Renovación 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 el público aclama el público lo pide los aplausos